Hola a todos y sean bienvenidos a J-Pop con Arshti, espero que todos estén muy bien y como siempre agradezco a todas las personitas que se han suscrito a este pequeñito canal dedicado al J-Pop, que también dejan su like y que comparten algunos de los videos que les guste del canal obviamente. El día de hoy quiero hablar de una chica de AKB48 que hace muy poco tuvo su graduación y por qué es tan especial, porque es una chica de la primera generación y estoy hablando de Mi-chan, así que hablemos un poquito de ella. Mi-chan como mucho la conocemos fue parte de la primera generación de AKB48, a esta generación le fue muy duro salir adelante, por ende cada una de sus integrantes se esforzó mucho incluyendo a Mi-chan. Su recorrido en la familia 48 no fue para nada fácil, aún muchos recordamos el triste episodio que dio vuelta al mundo donde por faltar a las reglas de Idol, Mi-chan se rapó su cabeza y pidió disculpas en un video, pero supo surgir y ganarse una vez más el cariño de su público y siguió esforzándose junto a sus amigas. Si les gustaría que hablara en profundidad de la carrera de Mi-chan, déjenme en los comentarios y dejen like en este video y haré un video exclusivamente hablando de todo lo que le pasó a Mi-chan en todo este tiempo en AKB48. Su graduación se llevó a cabo hace unos días, reuniendo a varios rostros conocidos que volvieron junto a ella para decirle adiós a su grupo tan amado AKB48 y acompañar a Mi-chan en este momento tan especial. Entre las ex integrantes que la acompañaron estuvieron Sachi, Kasai Tomomi, Takahashi Minami, Kojima Haruna, Oshima Yuko, Itano Tomomi, Shinoda Mariko, entre otras. Hicieron un recorrido por varias canciones emblemáticas de AKB. A Mi-chan se le vio feliz, disfrutando cada momento junto a sus amigas. Sin embargo, también llegó el momento nostálgico de despedirse para siempre del grupo que la vio nacer. Espero sinceramente que desde ahora en adelante Mi-chan tenga éxito en todo lo que se proponga y siga en la industria del entretenimiento si es lo que ella desea. Les estaré informando cada uno de sus pasos ya sea por aquí o bien por mi Instagram J-Pop con Ashti. También les recuerdo que Mi-chan tiene un canal de YouTube donde igual pueden seguirla para estar atento qué va a pasar con ella desde ahora en adelante. Sinceramente espero que le vaya muy muy bien a esta chica y las personas que les gusta sigan apoyándola, síguenla en sus redes sociales, suscríbanse a su canal y también al mío. Es bastante nostálgico ya que ella es la última de la primera generación que se va y como les digo AKB48 tuvo un espacio enorme en mi corazón sobre todas las primeras generaciones cuando yo lo conocí. Y eso chicos, espero que les haya gustado este video y si es así recuerden dejar su like, compartir y comentar. Y cada vez que sepa algo de nuestra querida Mi-chan lo estaré informando. Muchas gracias y un besito a todos. Bye!